Música Está en vigencia la extensión de emergencia agropecuaria como consecuencia del déficit hídrico que afecta a todo el territorio nacional. Días pasados, las más altas autoridades del Ministerio del Agro se reunieron en el marco de la Comisión Asesora de Emergencia Agropecuaria para analizar medidas de apoyo dirigidas al sector que atraviesa una situación de déficit hídrico y adoptaron la decisión de extender la emergencia por otros 90 días. Se analizó la disponibilidad de agua en el suelo, la previsión de precipitaciones y el índice verde sobre la vegetación en la superficie. En ese sentido, el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca detalló que el mapa de Uruguay está pintado en rojo, lo que demuestra la falta de humedad en el suelo que además se sigue extendiendo. Dijo Fernando Matos que los pronósticos meteorológicos no son auspiciosos, puesto que sólo se prevé dos episodios de precipitaciones, pero modestos, que no revertirían la situación generalizada de sequía prolongada que lleva más de tres años. Música La emergencia agropecuaria que recomienda las medidas a tomar respecto a la declaración de emergencia. Esto fue confirmado como era de esperar, se posterga por 90 días la emergencia declarada anteriormente, que vencía el 22 del mes de enero, de forma que tendremos esta condición hasta el mes de abril como mínimo. De esta manera, se hizo un análisis de la situación de disponibilidad de agua en el suelo, de las precipitaciones que han ocurrido, el índice verde que es de qué manera se presenta la situación en la vegetación en superficie. Estamos en una generalidad de un mapa pintado en rojo, que demuestra la falta de humedad en el suelo en forma generalizada en todo el país, y que además se extiende a otras áreas de la región, que si bien no tenemos competencia en las mismas, es importante para el análisis regional de que estamos en una situación de sequía en buena parte de Argentina, Uruguay, y parte de Brasil, Río Grande del Sur fundamentalmente. De esta manera, también recibimos informes de los pronósticos meteorológicos por parte de Inumet, no son muy auspiciosos, hay dos episodios de lluvia, pero modestos, que no revertirían para nada la situación actual. Los dos en este próximo sábado y el sábado siguiente. Todavía el segundo episodio hay que ver de qué dimensión podrá ser, porque todavía faltan algunos días, se tendrá que confirmarse esto en el día a día, pero claramente estamos en una situación de sequía prolongada, que ya hace más de tres años que venimos en este patrón de déficit hídrico y ya con una sequía consolidada, y tenemos todo el país y se han incorporado todos los rubros productivos, que fuera los que ya habían sido declarados en el mes de octubre, le agregamos la avicultura y la apicultura. También el sector forestal, para el caso que tengamos alguna afectación por incendio, también va a ser incluido. Además de estos aspectos climatológicos y de liberación de los fondos del Fondo Agropecuario de Emergencia, informamos que ya se han presentado 1.300 productores y que ha tenido un comportamiento de que de estos 1.300, más de la mitad se han presentado durante el mes de enero, que es decir, ha habido un pico de presentación o de solicitud por parte de los productores muy fuerte en las últimas semanas. Esta tendencia deberá continuar porque claramente con la extensión y el agravamiento de la situación general, va a haber una gran herramienta que permita al productor obtener recursos frescos para lo que es la financiación y de cómo enfrentar esta situación. Además de los temas climáticos y todas las medidas que no es en este ámbito que se discuten, pero a partir de la declaración de emergencia surge en los distintos ámbitos de gobierno las distintas alternativas. Recordemos que estamos en una gira de carácter nacional para estar cercano a los productores y estar en contacto con ellos de cerca e intercambiar opiniones, recibir sugerencias. Cada región y cada sistema productivo tendrá su propia necesidad y hay otras medidas que estamos tomando a efectos de tratar de paliar esta situación. Y más allá de lo coyuntural, también hay aspectos de carácter estructural que los venimos estudiando, que será de más largo aliento, pero que son necesarios para que tengamos una mayor capacidad de adaptación de frente a un cambio climático que está haciendo impacto. Ministro, los productores, los pequeños productores concretamente, lo que piden es un subsidio real. Dicen que postergar los pagos o préstamos no es la solución, porque dentro de poco tiempo la situación va a seguir siendo la misma. Bueno, en eso estamos, en eso estamos. Están postergando los plazos. Pero subsidios reales habrá. Hay muchos productores que están con sistemas anteriores de apoyo de microfinanzas que les permitieron estar en la situación más cómoda y que pudieron recuperarse luego que vinieran las lluvias. Acá lo que tenemos que salvagordar son los sistemas productivos. Y el sistema de microfinanzas es dinero real que le llega al productor a una tasa del 2% con un plazo de amortización bastante amigable. Es decir, estos son recursos reales. Hay un subsidio directo. Pero ese dinero lo tienen que devolver. Es un préstamo. Si no, tendríamos que hablar de socializar millones de dólares que no hay recursos previstos ni suficientes. Eso tendríamos que hablar de otra dimensión. Esto es una ayuda directa que ningún sector productivo tiene un crédito prácticamente a tasa cero como está previsto este. Esto es una ayuda directa y un esfuerzo que hace la sociedad para apoyar a esos productores. A partir de ahí se empieza a pedir cosas, pedir dinero regalado. Por eso me parece que estamos en una dimensión que no corresponde.